Yo trae un montón de calorías a los... Hola, ¿tú tan? ¿A quién le tomas a mí? ¿El gris es el chis? ¡Tú tan! ¡Tú tan! Espera. ¿El gris es chis? Espero, diás a la domenica. ¿Qué? ¿Cuándo? Me dice, espera en grabar, diás a la domenica. ¡Espero! ¿Tú han grabado dos recursos de sabiduría? No, 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 no. ¡Hola, negli! Últimas palabras. ¡Hola, bye! ¡Hola, bye! ¡Wow, ok! ¡Qué buena que te pasa! Últimas palabras. ¿Ya me vas a matar o qué? Últimas palabras. ¡Kai! ¡Te queremos mucho! ¡Eh, te queremos mucho, domenica! ¡Claudia! ¡Amá! ¡No es mi camonón! ¡Ay, yo sí! ¡María! ¡Domenica! 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 ¡Dile hola, Domenica! ¡Domenica! ¡Ay, Bifi! ¡Dale un beso porque ya se va a venir a Domenica! ¡Bifi! ¡Bicho! 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 ¡Dale un beso! ¡Aquí! ¡Beso! ¡Arrima te vas, Báez! ¡Ay, quítate, duerme! ¡Bicho! 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 ¡Ay, qué hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Ah, la carota del Kai! ¡Ay, qué la carota! ¡Ah, la carota del Kai! ¡El negrin dormió con la mamita y salguda le dio anoche! ¡Carlos! ¡Vámonos! ¡Ay, oh! ¡Domenica! ¡Este es el plan! ¡Ah, sí! ¡Este es el plan! ¡Este es el plan! ¡Este es el plan! ¡No, no, 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 no! ¡Este es el plan! ¡Véste, tengo que maleta! ¡Vámonos colchones! ¡Yo estoy llorando! ¡Puco meto las cobijas encima! ¡Estoy llorando! ¡No! ¡Se está quitando la lajaña! ¡La base de la cara! ¡Báñase, vea lo que vea que se! ¡Papá hasta acá se estaba congelada, como laje de la carro! ¡Casi está congelada la paz! ¡Sí! ¡Uh! ¡Totán! ¡Ey, sí, qué tal! ¡Tiene como una hora grabando y no dice nada! ¡Ya grabé lo que quería! ¿No? ¿No? ¿No te echaste un pedo cochinero? No. Y la cámara ahí. No, quita. ¡Oh! Oh! D-d-d-d backpack. D-backpack. Back-ball. No, no. Dije squirrel. No, back-back. No, back-back. Dije squirrel. ¿Eh? Squirrel. 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 ¿Hala inglés con el negrito? Ferrocarril. Ferrocarril. Habla inglés con el negrito. Di caramelo. Di ca... Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Di. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Di. Camar... Camarón primero? Ok. Camarón, caramelo, caramelo, caramol. 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 A ver, ¿te grabo diciendo eso? Camarón, caramelo, caramelo. Camarón, caramelo, carameloo, caram-, x3 Camarón, caramo, cara... Chivo, unas palabras para la Doménica. Doménica. A ver, pues, di. Sigue, sigue, Doménica. A ver, di. Di pelana. Camarón, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, caramelo. Camarón, caramelo. A ver, camarón, camarón. Camarón, camarón. ¿Cómo? Camarón, 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 caramelo, caramelo. Camarón, 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 camarón. No, hay otra mocha. A ver. ¿Quién es el otro? Camarón, 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 camarón. Di pelana. Camarón. R con R, cigarro. R con R, cigarro. Caramelo, camarón, camarón. ¿Qué? Caramelo, caramelo. calamón caramelo caram camarón shrimp ah no camarón 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 caramelo camarón No, cabrón, eh. Repito dos veces, no, es una vez. Dos veces. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, caramelo, camarón. Camarón, caramelo, 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 caramelo. Un aplauso. R con R, cigarro. Otro intento. Eh, Cristian. Di plana. Ya se metió su capullo, machivo. Ya se metió su capullo, machivo. Eh, di plana. Di. Pink Panther. Pelona, dile que diga pelona. Quiero liar. R con R, cigarro. Un aplauso. R con R, cigarro. R con R, barril. Barril. R con R. Rápido rueda en la azúcar. Rápido rueda en la azúcar. La azúcar. Un aplauso. Rápido rueda en la azúcar. Claudia, cómoda. R con R, cigarro. R con R, barril. Rápido rueda en la azúcar. Ruedan carros llenos de azúcar en un tarro carrín. Un ferrocarrín. Carrín. 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 Rrrrr. Regrabó. Hay falta yo. ¿Qué es T? Todo con R. Bueno, pues. R con R, cigarro. R con R, barril. R con R. Rápido rueda. Di alfalfa. Di alfalfa. 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 ¿A quién le vas a enseñar este video? Sí, voy. ¿A mí? A ella también. Y a ella también. ¿A los días? ¿Qué? Sí, los juegues. ¡Ah! ¡Tá que le ayuda! ¡Eh! ¡Claudia! ¡Déjate ver! ¡No! ¡Sí! ¡Pues esto está tapando los ojos! ¡Me estás viendo! ¡Mira! ¡Qué se está! ¡Qué se está! ¡No! ¡Di pelona! ¡Pelona! ¡Di! ¿Qué pasa? ¡Dilo! ¡Una vez nada más! ¡Dé un chapazo! ¡Una vez nada más! ¡Una vez nada más! ¡Un chapazo! ¡Anda vez un chapazo! ¡No! ¡Un chapazo! ¡Un chapazo! ¡No! ¿Usted quiere el chapazo? ¡Pelona! ¡Está rojo! ¡Di, di, di! ¡Pelona! ¡Es el Pink Panther! ¡El Pink Panther! ¡El Pink Panther! ¡Era Rosa! ¡Tú! ¿Yo? ¡Sí! ¡Hijo de chate! ¡No! 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 ¡No quiero grabar ahora! ¡Ah, bueno! ¡Tía! ¡A mi mamá! ¡No, no! ¡Amá! ¡Sí, sí! ¡Este es el plan! ¡No! ¡Queremos! ¡Queremos quedarnos otro día! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Estás de menos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me muero! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Cálmate la niña de Ciudad! ¡Este es el plan! ¡No, eso sí! ¡Este es el plan! ¡Para mi plan está... ¡No, sí! ¡Está acelerado! ¡Está acelerado!